¡Hasta siempre, cabrones! ¡Aguantad! 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 ¡Esto es a fallo, cabrones! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡Esto es fallo, cabrones! ¡Aguantad! 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 ¡No se da mucho más atrás! ¡Esta es la muerte de Dios! ¡No ha pedido ya hasta aquí! ¡A ponerte hasta el pulón! ¡A traiculón! ¡Que bailar y disfrutar! ¡Porque siempre, siempre y a sol! ¡Eloj, cabrones! ¡Yo, cabrones! ¡Somos me llamo! ¡Quien es el fácil! ¡Eloj, cabrones! ¡Eloj, cabrones! ¡No, cabrones! ¡Y no, cabrones! ¡Puedo ser! ¡Yo, cabrones! ¡Yo, cabrones! ¡Yo, cabrones! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¿Sabéis qué viene ahora?! ¡Vamos! 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 Muchísimo movimiento Las amarguras son las dos pedazos . . . . Muchísimas gracias a todos, cabrones. Esto ha sido todo, de verdad.